¡Hey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a bailar! ¡Hey! ¡Hey! Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinda de emoción Se mueve muy rico con esta canción Trito nuevo del ritmo de este corazón La camponeta y en rosa morada Domani y Santiago hay que imitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito, pero... Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente venga de emoción Y se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo, desde el corazón En la camponeta y en la famorada Tu padre es Santiago, hay que irte invitada La roya se mueve con mucha emoción Con le gusta el paso del pasito perrón Esto es el pasito perrón Y que debo ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, ton, ton Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, ton, ton Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, ton, ton Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente venga de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo, desde el corazón En la camponeta y en la famorada Tu padre es Santiago, hay que irte invitada La roya se mueve con mucha emoción Con le gusta el paso del pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente venga de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo, desde el corazón En la camponeta y en la famorada Tu padre es Santiago, hay que irte invitada La roya se mueve con mucha emoción Con le gusta el paso del pasito perrón Y otra vez, vamos a bailar este pasito, el pasito perrón ¿Cómo dice? Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole Para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Gracias por ver el video.